Al ser más grande de la música grupera Le dedicamos con respeto esta canción Porque este día cumple 35 años Representando a lo mejor de lo mejor En los sesentas iniciaba su carrera Probando suerte con Cornelio y con Ramón Buenas y malas se encontraba en su camino Pero la suerte con el tiempo le sonrió Una amistad es para él siempre intocable Es un relámpago invasor del corazón Tiene la fuerza de un tigre por bravo Y la pericia de un trailero en el control Siendo sincero en el vaivén de esta vida Nada es pesado, si hay total liberación Trabajo intenso y disciplina de un cadete Y con su firma es rey así en el argón Servando Cano es sinónimo de amigo Tus amistades te deseamos lo mejor Eres un árbol con tus ramas nos cobijas Dios te bendiga y sigue el triunfo a tu favor Una amistad es para él siempre intocable Es un relámpago invasor del corazón Tiene la fuerza de un tigre por bravo Y la pericia de un trailero en el control Siendo sincero en el vaivén de esta vida Nada es pesado, si hay total liberación Trabajo intenso y disciplina de un cadete Y con su firma es rey así en el argón